Hemos traído de vuelta el prestigio, la excelencia y toda la tradición del Liceo de Niñas de Rancagua. Infórmate sobre el proceso de admisión y matrículas. www.liceodeniñasderrancagua.cl Como cada año desde 1995, este miércoles se hizo entrega de la medalla Moisés Musa a tres profesores destacados de la comuna que se desempeñan en establecimientos municipales. En un solemne acto realizado en el Auditorio Municipal, que contó con la presencia del alcalde Eduardo Soto, la directora de la División de Educación, Jaqueline Ramos, educadores, familiares y alumnos de los condecorados, se distinguió a los maestros Fanny Rodríguez Salinas del Liceo Oscar Castro Zúñiga, a Aurelia Acevedo Ávila del Colegio Jean Piaget y al profesor Luis Miguel Román Cárdenas del Instituto Tecnológico Minero Bernardo Higgins. Los profesores que se presentaron eran todos meritorios de la medalla, pero indudablemente había que escoger. Hay una forma de escogerlo que es por indicadores y a todos esos indicadores nosotros les ponemos una nota y esa nota se ve reflejada después en porcentajes. Mira, aparte de la carrera profesional propiamente tal, lo que ellos han hecho con la comunidad y además su evaluación docente. Una condecoración en que se resalta la trayectoria de estos maestros, que son un ejemplo en su comunidad y que cultivan valores como el servicio público, la vocación y solidaridad. Para mí fue inesperado, o sea, no pensé cuando mis colegas me nominaron para esto. Llegó hasta ahí, yo estaba contenta con eso. Que le reconozca los pares a uno lo encontré súper importante y me quedé con eso, entonces hasta lo había olvidado, entonces fue todo una sorpresa. Cuando uno no espera algo, imagínate lo que significa. Es muy importante para mí y para mi familia. Con alta emoción, porque con alto sentimiento he encontrado. En un minuto que los profesores estamos tan cuestionados en todo, recibir esto es como que le inyecta a uno más energía. Así que es un premio que yo comparto con todas mis colegas. Llevo 23 años trabajando en ese colegio, desarrollando la actividad de educación física y el deporte, trabajando con los niños, estuve a cargo del grupo scout. Y siempre en el ámbito del deporte, la recreación y de trabajar con los niños a nivel de grupo. Y trabajo en el aula también. La medalla Moisés Musa se entrega vía decreto, luego de un acucioso proceso de postulación y selección, siendo el Consejo Municipal de Rancagua, el que finalmente dirime los nombres de los homenajeados. Profesores que son un ejemplo de entrega para toda la comunidad educativa de la ciudad. www.niñasderrancagua.cl